A partir de este momento, todos ahora estaremos en contacto, llevando lo mejor del talento, los proyectos y los esfuerzos que realizamos los venezolanos fuera y dentro de nuestras fronteras. Bienvenidos a otra emisión de Todos Ahora en Contacto. En la producción general se encuentra Lisette Luna. En los controles, Christopher Salazar y quienes habla, Daniel Hernández. Recuerden que pueden escucharnos todos los martes a las 7 p.m. a través de www.humanoderecho.com. Estamos en otro martes de Todos Ahora en Contacto. Recuerden que estamos en el prime time, como les acabo de decir, a las 7 de la noche. Y bueno, estamos entonces... Ayer fue el inicio de semana. Inicio de semana algo, diría yo, un poco tranquilo. Algunas noticias muy relevantes, otras ya un poco cotidianas, por así decirlo. Ya las negociaciones en Barbados ya parecen como que nuestro día a día sobre lo que se esté negociando en esa mesa de encuentro, en esa mesa donde los enviados por el régimen y también los enviados por el gobierno legítimo y encargado de Juan Guaidó están buscando entonces el cese a la usurpación. Vamos rápidamente con nuestro resumen informativo y tenemos que el embajador francés insta a buscar una solución en Barbados. Carlos Olmes Trujillo viajará a Estados Unidos para tratar la crisis de Venezuela. Estados Unidos ordena bloquear solicitudes de asilo a inmigrantes centroamericanos. Papa Francisco abogó por el cese del sufrimiento de los venezolanos. Grupo de Lima se reunirá en Argentina el 23 de julio por crisis venezolana. Bueno, ya parece que... No sabemos en realidad ya cuál es el alcance del Grupo de Lima, lo que sabemos es que se sigue y se sigue reuniendo y todavía no lanza como que acciones contundentes. Trump aseguró que las redadas han sido exitosas. Carlos Vecchio apoya a España para sancionar a culpables de la muerte del capitán. Tenemos también que el ministro de Exteriores de España, Joseph Borrell, pidió que la Unión Europea imponga las sanciones contra los responsables de torturas en Venezuela. Sin embargo, Borrell apuntó que las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la negociación auspiciada por el gobierno noruego en Barbados. Bueno, aquí ciertamente el ministro está pidiendo que se haga justicia. O sea, se haga justicia que se impongan sanciones contra los responsables de las torturas que hemos sabido recientemente aquí en nuestro país. Pero es importante lo que dice luego. O sea, él quiere y bueno, también da la acotación de que esto no puede tal vez entorpecer lo que se vaya a negociar en la mesa entonces entre Juan Guaidó, los diputados, y el gobierno ilegítimo, bueno, el gobierno un usurpador. Tenemos rápidamente, el Banco Central de Venezuela vendió 40 millones en oro la semana pasada, a pesar de las severas sanciones que ha impuesto el tesoro estadounidense para cortar las vías de financiamiento del régimen de Maduro. El chavismo ha logrado saltar las sanciones a través de opacas firmas en Emiratos Árabes Unidos y Turquía y las que ha vendido más de 24 toneladas de oro desde abril. Bueno, Maduro está buscando la manera que sea para vender oro o para tener dinero porque las sanciones son tan graves que no hay vía, no hay manera para generar ingresos ya que PDVSA está prácticamente hipotecada. Aquí otra noticia, un indígena ayudó a militar venezolano a huir de Brasil. La Unión Europea amenaza con sancionar a Venezuela si el diálogo no da resultados. Cuando hablamos aquí de sancionar a Venezuela, cabe la duda para a quién va a sancionar, no sabemos si al gobierno usurpador o al gobierno legítimo de Juan Guaidó. Bueno, crisis venezolana ocupa primera jornada de canciller colombiano de Estados Unidos Olmejo Trujillo, que está por allá. Maduro designó nuevos comandantes en todas las redis. Aquí tenemos unas declaraciones de David Smolansky. Declaraciones del primer ministro trinitario son xenófobas. Una noticia deportiva, miren que ahora vamos a seguir también dando algunas noticias deportivas, ya que muchos venezolanos están dando de qué hablar en el mundo del deporte. Y bueno, aquí específicamente va a ser del béisbol. Ronald Acuña Jr. y sus bravos piensan en post temporada. Bueno, este muchacho es excepcional jugando béisbol. Juega para los bravos de Atlanta y bueno, hizo un buen papel en el home run derby, pero no logró clasificar a esa final que todos creemos que estuviera Ronald Acuña Jr. Bueno, el programa de hoy va a estar cargado como siempre de un buen análisis sobre el panorama actual de lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a hacer un análisis bastante completo, tal vez sobre lo que ha sido todo este mes. Todo desde, diría yo, desde que se presentó un informe que muchos pensamos, el informe de Michelle Bachelet, que todos pensamos que fue ese punto de inflexión tal vez entre, bueno, ahora como que la crisis venezolana sí es cierta. Y a pesar de que no la vio completamente porque el gobierno supo muy bien cómo tapar todo y manejarle la agenda a Bachelet, que prácticamente no visitó todas las partes que tenía que estar. Pero vamos a estar haciendo entonces ese análisis desde ese punto a cómo ha evolucionado todo y cómo estamos en este momento, ¿no? O sea, tal vez qué herramienta o qué puede negociar, puede negociar Juan Guay de los diputados y también los representantes del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, ¿no? Es ver quién en este momento se siente más fuerte en esa mesa de negociación. Y también, bueno, los noruegos son expertos en tratados y también en negociación. Tal vez por eso están ahí. Aparte de eso, tenemos también, aparte de ese análisis, bueno, tenemos una invitada también muy especial. Va a ser un programa bastante movido. Vamos a estar con una representante de la organización no gubernamental trazando espacios. Pero bueno, los dejo entonces con muy buena música y nos vemos en el próximo segmento. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, los dos pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca y disparo Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Ey Pero pusieron la canción Ey, ey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey Pero te soñé despierto Ey Al salir pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Ahora queremos ver Ahora queremos ver ¿Por qué razón? Dime para qué Para qué Para qué Para qué Ya no te presto atención Desde hace tiempo le puse punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud La conozco ya Sabes que hacer Muy bien Pero esta vez Es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras prender Que quieras quemar Hablando claro Ya tú me callaste mal Por ti me metí pa' ti Y me fui de overflow la mar Pero tú no eres una Kardashian Contigo no me tiro Porque si no las retro se me embachan De nuestra te borré De Facebook te borré De Instagram te borré De mi vida te borré Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder Y ahora quieres volver Nada con lo que quieres joder Pero no se va a poder Me vas a ver con otra Y te vas a morder ¿Qué pretendas tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, ya conozco, ya ¿Sabes qué hacer? Muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarea, yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no son iguales, ¿para qué insistir? Evita molestas y tu tiempo no pierdas Conmigo no encuentras nada A escondidas vives chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo niegues, bien te conozco Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo, andas buscando más Y a mí eso me da igual Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer? Muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya Sabes qué hacer? Muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Ya hay mal vida Yeah, 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 yeah Oasis Oasis, baby Sorry, era pa' ti Bienvenidos entonces a este segundo segmento de Todos Ahora en Contacto Bueno, ya les dimos un resumen noticioso bastante sustancioso Y no queda más que recordarles entonces nuestras redes sociales Recuerden que estamos en Instagram, también en Twitter Como arroba todosahora-bdevenezuelae Todosahora-bdevenezuelae Y en Facebook estamos en Todos Ahora por Venezuela Ahí bueno, van a poder ver todas las actividades que estamos llevando a cabo en este momento También van a ver todas las coberturas que hemos realizado hasta el momento Todas unas coberturas bien dinámicas Enfocadas en la promoción y defensa de derechos humanos Y como saben, bueno, Todos Ahora es un medio para jóvenes Y bueno, vamos a estar entonces Bueno, fuimos invitados a los premios hippies Quería comentarles Vamos a estar el sábado por allá Viendo la premiación Y bueno, apoyando a todos esos venezolanos que están en esta lucha En la lucha contra la censura Y defender la libertad de expresión a toda costa Entonces ya saben, nos siguen por nuestras redes sociales También pueden ingresar a nuestra página web www.todosahora.com Donde van a ver entonces ahí todas las noticias que reactamos Nuestro equipo de jóvenes Y bueno, nos pueden apoyar también por ahí Seguimos entonces con el programa de hoy Como les quería hablar en este segundo segmento Que siempre sirve un poco para el análisis Para el razonamiento Qué está sucediendo en Venezuela Ya dijimos que íbamos a poner un punto de partida tal vez Del informe que emitió La alta comisionada por los derechos humanos Michelle Bachelet Donde bueno, detallaba La situación de derechos humanos Que estaba sucediendo en Venezuela El atropello El abuso del Estado Con los ciudadanos Que bueno, que piensan distinto Y que bueno Tal vez la comunidad internacional Creía que no era del todo cierto Lo que estaba sucediendo aquí Bueno, faltaba nada más que Que Michelle Bachelet Tocara suelo venezolano Y se diera cuenta De lo que estaba sucediendo No hubo No surgió efecto Pintar las calles No surgió efecto De repente doblar los turnos Para la basura No surgió efecto Ninguna de esas De esas estrategias Que quiso Tomar el Gobierno ilegítimo Para que Michelle Bachelet No se diera cuenta De lo que estaba sucediendo Tampoco Valió de nada Desviarla de su ruta No No faltó tal vez Para que no lo pusiera en su informe Las entrevistas Que tenía que hacer en los calabozos Del Ejecín Yo creo que se hizo un trabajo Bien completo Donde retrató Lo que está sucediendo En Venezuela Y así el mundo Ya pudo darse cuenta Entonces De todo De todo lo que está sucediendo En nuestro país Bueno Ese es el primer punto El punto de partida Yo creo que De ahí Ya las condiciones De negociación Cambiaron mucho Aunque bueno Puede ser desde el principio Tal vez Las sanciones Las sanciones Eran tan fuertes Que Que muchos Muchos especialistas Veían ya Veían al Al gobierno Ilegítimo Como tal vez La parte Más débil Dentro de la mesa De negociación Igual ellos Supieron como Sortear Y bueno Como extender Todo ese tiempo Para Para llegar hasta Tal vez hasta hoy Muchos decíamos Bueno Eso se acaba En En tres meses Cuatro meses Pero Pero bueno Han sabido tal vez Como Como sortear Algunas dificultades Pero Yo creo que Lo que han hecho Es Alargar un poco más Pero es inevitable Todo lo que viene Hay que ver Por qué Por cuál Va a ser La vía Ya Hemos visto Durante Todos estos años Que la posesión Ha Buscado el camino Democrático Que Para algunos Parece acertado Para otros No Y bueno Ahorita se está En esa mesa De negociación Entonces Embarbados Poniendo los puntos Sobre la mesa El gobierno Parece prácticamente Que negocia Todo Menos salir Del poder Y tal vez Esa Esa condición La han cedido Un poco Que bueno Podemos salir Del poder Pero no Pero no vamos A salir Así Mediante una renuncia Si no vamos A salir Tal vez Mediante elecciones Vamos a No sé Están viendo Que otra manera De cómo dejar El poder Pero yo creo Que ya es Cuestión de tiempo La negociación Ha sido Creo que Bastante fuerte Y Y en algún momento Van a tener que ceder Porque las sanciones Siguen Ya 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 la comunidad Internacional Sabe Lo que hace Nicolás Maduro Con los derechos humanos Que no les presta atención Que los viola El estado venezolano Ha sido un abusador De De lo que ha sucedido Aquí en materia De derechos humanos Y por lo tanto Creo que ya están Todos los motivos Para Para que el gobierno Tenga que ceder Muchas cosas En la mesa De negociación Bueno Este fue nuestro Rápido análisis Bueno O sea Hablando un poco De todo De todo Lo que ha sucedido Tal vez De hace un mes Para acá Explicando Cómo Cómo incidió Ese La incidencia Que tuvo Todo esa Todo El informe Completo Que Que prácticamente Hizo que todo Estallara Pero bueno Ya nos queda Entonces Ver Qué Qué es lo Que va a suceder Y Y bueno Como les dije Tenemos una invitada De lujo Estamos esperando Para El tercer segmento Para darle Entrada A ella Pero bueno Los dejamos Con buena música Y nos vemos Ahorita El tercer segmento Gracias por ver el video 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 por los elementos de cada maqueta que más le gustan para el espacio. Y en transformar es bien chévere porque se incluyen los papás, los tíos, obreros de ahí mismo, albañiles de la misma comunidad, entonces tienen la oportunidad de conocer más de cerca lo que hace Trazando Espacio y quizá gente que no sabía que estábamos ahí, ahora sí nos conoce y nos está ayudando. Ahora, después de cinco años ya trabajando, tal vez ustedes hacen seguimiento de los niños que participan en estos talleres, ¿no? ¿Sabes alguno que tal vez le haya cambiado su vida después de estos cinco años? O bueno, que si hace dos años hicieron un taller y el niño aprendió todas estas técnicas que ustedes le dan. Bueno, la verdad es que sí hacemos seguimiento. El seguimiento no ha sido como que exhausto niño a niño, pero hemos tenido, por ejemplo... De la comunidad. Sí, en la comunidad, pero hemos hecho, hemos tenido niños que cuando volvemos a esa comunidad quieren ser de Trazando Espacios, quieren ayudarnos a adaptar el taller, entonces son niños que de una forma u otra quedaron marcados por lo que estamos haciendo y quieren seguir transformando y quieren seguir apoyando. Ok, bueno, me parece genial todo lo que nos está hablando en este segmento Natalia, pero lo dejamos con buena música y seguimos entonces en nuestro cuarto y último segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Seguimos con Natalia Armas, ella viene en representación de la organización Trazando Espacios, seguimos conociendo su trabajo. Bueno, ya pasaste el tercer segmento del programa, estoy con la voz un poco con gripe y bueno, seguimos. Queríamos saber aquí en nuestro programa, y sé que los escucho también, van a tener la duda, ¿cuál es el elemento diferenciador que tiene Trazando Espacios de Organizaciones? Tal vez como Caracas Mi Convive que tenga el mismo objetivo y la misma misión y visión que ustedes. Bueno, Caracas Mi Convive es algo similar, tiene distintas cosas, ellos primero tienen distintos programas y además trabajan con puntos de violencia, etc. Nosotros trabajamos, nos enfocamos en la transformación de espacios públicos y en esto transformamos también personas. Les enseñamos ciudadanía, les enseñamos a cuidar, les enseñamos a proponer, les enseñamos liderazgo. Y estamos netamente enfocados a la transformación de espacios públicos. Y lo que nos diferencia, creo yo, de cualquier otra cosa, es que el diseño participativo está presente desde el primer minuto. Nosotros no somos una organización que llegamos a la comunidad y decimos, vamos a hacer esto. Si no es, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Entonces, ellos deciden el espacio. Nosotros, la verdad, aunque contamos con expertos, con urbanistas, psicólogos, arquitectos, no tomamos esa decisión. Dejamos que la comunidad decida por sí misma qué espacio quiere. Luego, decidimos que ellos mismos propongan y decían qué quieren para ese nuevo lugar que escogieron. Y al final, nosotros somos simplemente un medio para transformar. O sea, nosotros contamos con un presupuesto y tenemos algunas herramientas. Contamos con un músculo de voluntariado fuerte que nos apoyen en la fase de transformar. Pero la verdad es que nosotros no somos de los que decimos, se va a hacer esto. Si no es, nosotros los ayudamos a hacer lo que ustedes quieren hacer en este lugar que ustedes mismos eligieron. Ahora, una vez, ya sabiendo las fases de la intervención, ¿cuánto tiempo puede durar la intervención de una comunidad por parte de ustedes? Bueno, depende del programa. Por lo general, duran entre cuatro y cinco meses. Duran bastante. La fase de observar dura un mes. Imaginar dura un mes y medio, dos meses. Luego tenemos un mes donde la propuesta de la comunidad se lleva a diseño arquitectónico, se lleva a planos, etcétera, se computa. Y luego ya transformar dura un mes más. Entonces son cuatro, cuatro, cinco meses. Ahora, súper importante. Si yo quisiera ser voluntario, ¿cómo hago para ser voluntario de Trazando Espacios? Bueno, para ser voluntario de Trazando Espacios, no tienes que saber muchas cosas. En verdad, todo lo que necesites saber, nosotros te lo vamos enseñando y lo puedes aprender. Puedes tener cualquier edad. La idea es que quieras apoyar, que quieras construir con estos niños. Y tienes que, bueno, nos puedes escribir por nuestras redes en Instagram, arroba trazando espacios. O escribirnos a nuestro correo, contacto, arroba trazando espacios, punto org. Nos escriben por ahí y nosotros les mandamos como un Google Form que lo llenan y les pedimos como la disponibilidad y los convocamos entonces a nuestras actividades. Bueno, genial entonces esta entrevista donde Trazando Espacios nos dice, bueno, nos dijo ya en todos estos dos segmentos, su misión, su visión, lo que están haciendo. Bueno, desde todos ahora seguiremos apoyando iniciativas como estas, emprendimientos sociales, donde se promueva el cambio social, donde se genere una mejor sociedad para nuestro país. Y bueno, seguimos entonces también apoyando a todas las organizaciones que tengan este enfoque también, que tengan un enfoque parecido al de nosotros, como es el de la lucha contra la censura, enmarcada en la libertad, en la defensa, por la libertad de expresión. Entonces, bueno, pero Natalia no se va todavía. Natalia no se va todavía porque tenemos la sección que la estamos aplicando con todos nuestros invitados, que es la de la trivia sobre Venezuela. Estamos aquí promoviendo la venezolaneidad de todos. Entonces, bueno, es un quiz que el de la semana pasada, el invitado de la semana pasada, no salió tan bien y digo que estaba difícil, vamos a ver. Hasta que no lo adivinen o que no respondan bien casi todas las preguntas, no vamos a cambiar. No hay comodines. Ah, no. No vamos a cambiar el quiz. Aquí, bueno, Christopher está de acuerdo conmigo, yo sé. Tenemos la primera pregunta para Natalia Armas. ¿Cuál es la capital del estado Nueva Esparta? Es fácil. Ah, fácil, la asunción. Ah, muy bien, mire, no me voy a venir a leer las opciones, muy bien. Ah, hay opciones. Hay opciones, pero ya, ya, no, diste muy bien. Tienes un punto. Muy bien, ajá, seguimos. ¿En qué año Colón descubrió Venezuela? Ajá. Tenemos la opción A, 1498. Ajá. Opción B, 1492. Opción C, 1493. Y la última, 1584. 1494. 1493. ¡Pam! ¡No! Muy mal, muy mal, Natalia. Es 1498. Fue el 2 de agosto cuando se descubrió la pequeña Venecia. Tenemos otra pregunta. Ok. ¿Venezuela es más grande que cualquier país de Europa, excepto Rusia, cierto o falso? Cierto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos otra pregunta. Llevas dos puntos y, bueno, tienes una más. Voy mejor que el pasado. Sí. Él dijo aquí que falso. Pero no. Venezuela tiene más kilómetros cuadrados que cualquier otro país de Europa, excepto Rusia, claramente. El científico venezolano Jacinto Combit desarrolló la vacuna contra, opción A, varicela, malaria, lepra o rubiola. Lepra. Óchale, muy bien. Mira, Natalia va súper bien. Entre estando espacios nos culturizamos. Ajá. Opción B, Simón Bolívar. Opción C, Francisco de Miranda o José Antonio Páez. No hay ninguna duda. Cristóbal Mendoza. Óchale, Dios mío. Yo creo que le comenté esta pregunta, ¿no es a Nathalie? A Nathalie. A Nathalie, perdón. A Nathalie. ¿Cuál fue el primer periódico? Bueno, llevas cuatro, muy bien. O sea que, Dios mío. No, ya premio. ¿Cuál es el premio? No sé, vamos a ver cuál es el premio. Tenemos, ¿cuál fue el primer periódico venezolano? Dios, ajá. Tenemos opción A, El Diario del Orinoco. Opción C, El Universal. Opción B, perdón. El Universal. Opción C, El Nacional. O La Gaceta de Caracas. El Diario del Orinoco. ¡Pam! Aquí todos se caen. Fue La Gaceta de Caracas. Creada en octubre de 1808 con la llegada de la imprenta a Venezuela. Bueno, vas bien. Vas súper bien. Tienes cuatro buenas. Ajá, cuatro puntos y dos malas. Tenemos, ¿cuál es la montaña más, esta está muy fácil, más alta de Venezuela? Tenemos la primera opción, El Roraima. Opción B, El Pico Bolívar. Opción C, Pico Naigüatá. O El Cerro Pintado. El Pico Bolívar. Ah, muy bien. Sí, es el Pico Bolívar con 4.978 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto de Venezuela. ¡Wow! Mira, Nati, salió muy bien. Bueno, esta... Estamos a punto de pasar a otra trivia, señores. Esta última pregunta, para ver, o sea, si de verdad la responde bien, ya cambiamos... Bueno, hay que cambiar la trivia ya porque respondió muchas buenas. Pero tenemos esta pregunta. ¿Cuáles países conformaron la Gran Colombia? Opción A, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Opción B, Venezuela, Brasil y Colombia. Opción C, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. Opción D, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela. La A. No. ¡No! ¡No! Fue Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. ¡A dos, a dos! Sí, genera dudas. Pero bueno, mira, Natalia salió buenísimo. No sé por qué te digo Natalia. Pero Natalia salió demasiado bien en nuestra trivia. Bueno, gracias por venir, Natalia, por representar a Trazando Espacio y decirnos, bueno, todas las actividades que hacen y también por salir muy bien en la trivia. Gracias, gracias. Bueno, por último, quiero invitarlos a todos a participar. Estamos ahorita empezando la etapa de transformar en el municipio de Latillo, en el Calvario. Es jueves y sábados en la mañana. Si están interesados en ayudarnos, escribanos, como les dije, a nuestras redes, arroba trazando espacios en Instagram o a nuestro correo contacto arroba trazando espacios.org y ya para el mes que viene vamos a empezar a transformar en Naiguahtá, Estado Vargas. También están cordialmente invitados. Como les comenté, no hace falta que sean unos expertos en construcción. Solo necesitamos gente que quiera aprender, que quiera contribuir a esta causa y, bueno, con buena actitud, obviamente. Entonces, bueno, escribanos para anotarse y que sean parte de esto. Muchas gracias, Natalia. Por nuestra parte, nos despedimos del programa de hoy. Recuerden escucharnos todos los martes a las 7 p.m. a través de www.humanoderecho.com. En los controles estuvo Christopher Salazar. En la producción general, Lisette Luna. Y quien les habla, Daniel Hernández. Nos vemos entonces en una próxima emisión de Todos Ahora en Contacto. Chau. 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 ¡Gracias!